Oigan, si me ven por la calle, no sean tímidos. Con confianza, atropellenme. ¿Ya viste la luna? Pues allá te voy a mandar si me sigues dejando en visto. Primer aviso. No puedes cambiar tu pasado, pero aún puedes destruir tu futuro. Tantas personas que hay en el mundo, y a mí solo me gustan 47. Si estás enfermo, porfa, no beses a tu novia, porque nos contagias a todos. ¿Qué pasó, raza? Hace rato tenía 60% de batería, y ahora tengo 100% de ganas de comerte a besos. Así es, mamá. Soy Vi. Bien inútil. Cuando te pregunten tu dirección, no les mientas. Diles que vives en mi corazón, bebé. Voy a pintar el cabello, para ver si así me le voy igual que a los pollitos de colores. Tengo tanta sed, que me tomaré el atrevimiento de decirte que me gustas. Ya me bañé, y aún no se me quita todo lo sucio que quiero hacerte. Y gracias a los miembros del canal, a Lilian, Diego Silva, Jimena, José Alejandro y Benjamin, son lo máximo. Y síganme en Instagram, arroba jonangomez2, y ya con el spam, nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.